Amigos y amigas y pasamos de inmediato a otro tema también relacionado con la conyuntura nacional y en estos momentos vamos a escuchar declaraciones por parte del Partido Socialista Ecuatoriano frente al incremento del IVA del 2 al 15%, una propuesta que en este caso ha hablado el presidente Daniel Novoa y que se debe de analizar en la Asamblea Nacional. Desde el Partido Socialista Ecuatoriano se rechaza esta medida, este posible incremento. Así que vamos de inmediato con Rolando Goyes para conocer los detalles. Crapa informa. Y el país se integra. Sí, compañero, les saludamos desde acá, desde el centro norte de la capital para contarles un poco de las reacciones que se están dando desde algunos partidos, también desde centrales sindicales se dieron el día de ayer en torno a esta propuesta del gobierno de incrementar el IVA del 12 al 15%. Reiteremos que en su comparecencia a la Comisión de Desarrollo Económico, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, ratificó que esta es una prioridad, que por ende se debería aprobar este proyecto, ya que con esto se generaría mayores recursos para dotar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en su lucha contra el crimen organizado. Pero ¿cuál es la postura desde el Partido Socialista Ecuatoriano? Para eso vamos a conversar con su presidente, Gustavo Vallejo, a quien le damos la bienvenida a Corapi, a los medios comunitarios. Gustavo, bienvenido a Corapi. Hola, buenos días amigos y amigas que nos escuchan, siempre es un gusto dialogar con ustedes. Lo mencionábamos, el gobierno presentó esta propuesta de incrementar tres puntos al IVA del 12 al 15%. ¿Cómo ven ustedes de esta iniciativa? Bueno, con muchos reparos desde el campo del análisis de la economía, venimos de una crisis mundial, no solo por los precios de las materias primas, sino por la pandemia. Estamos en una fase pospandemia, venimos ya con una economía en crisis, pero si a eso le añadimos los cortes de energía eléctrica, y si a eso le añadimos una delincuencia creciente, no de los últimos meses, de los últimos años, nos damos cuenta que las condiciones del país en términos de economía son muy deterioradas. Prueba de ello son los niveles de desempleo, de subempleo, de empleo precarizado. Pero un indicador que nos asusta y nos despanta es la cantidad de ecuatorianos que están abandonando el país. Las estadísticas dicen que el año pasado salieron con registro por sobre los 150 mil ecuatorianos, y eso significa que sin registro habrá una cantidad probablemente similar. El Ecuador ha pasado a ser el país que más personas colocan el Darien para atravesar hacia los Estados Unidos. Ya no son los haitianos, ya no son los venezolanos, son los ecuatorianos. Por lo tanto hay una crisis multidimensional grave. En medio de esta crisis evidentemente hay que tomar medidas contra el crimen organizado. El Partido Socialista hizo un pronunciamiento en ese sentido, que vamos a apoyar las iniciativas, que estén encaminadas a combatir el crimen organizado. No hay posibilidad de recuperar la economía si no se neutraliza a esas bandas criminales. El sistema de vacunas ha deteriorado mucho la economía, especialmente en sectores periféricos y sectores rurales del país. Eso hay que entenderlo. No hay posibilidades por segunda vez de recuperar la economía del Ecuador si no se combate el crimen organizado. Partiendo de ese principio hemos trabajado en varias medidas, incluso antes de que se anuncie el incremento del IVA, pensando en que hay una crisis heredada de los gobiernos anteriores, pero esa crisis heredada de los gobiernos anteriores por la mala gestión evidentemente, pero por las crisis estructurales del mundo y del Ecuador. Habíamos pensado y ahora creemos que con más fuerza que el incremento del IVA va a terminar perjudicando a los sectores medios y populares por los niveles de consumo, al menos por cuatro elementos que deberían ser rebatidos por quienes mantienen la tesis contraria. El primero es que habría que analizar el costo o el precio, el peso que tiene el combustible en la cadena de producción, de comercialización, de distribución de consumo de los productos. Ya sabemos que los combustibles en este país pagan IVA. Ese es un elemento concreto que afecta en caso de que pase el incremento del 12 al 15. Un segundo elemento es que en los productos de la canasta básica no todos están exentos del pago de IVA. He escuchado mucho en los medios de comunicación y en los economistas ortodoxos manifestar que el grueso de productos de primera necesidad están exentos, pero yo quiero decirles que revisando con detenimiento las tablas de qué productos no están exentos, es decir, que pagan IVA, están al menos tres grupos de artículos que son de vital importancia para la vida misma. El primero de ellos es calzado, vestimenta, todos los ciudadanos necesitamos hacer uso de aquello. Los útiles de limpieza, pastas dentales, jabones, papel higiénico, que es normal y un uso importante en el costo, incluso la canasta básica. Y un tercer grupo que está vinculado a los materiales de limpieza. Por señalar tres grupos, es decir, hay una cantidad grande de ítems que van a ser afectados por el incremento del IVA. Está bien que hagan propaganda por lo que no va a subir, pero también informen al menos de los productos que subirían, incluido el tema del combustible, como decía hace un momento, y el impacto en la determinación de los precios. Un tercer elemento gira alrededor de que en algún momento de la cadena productiva, en algún momento se hace presente el IVA. Si no es en la fase de producción, yo produzco vegetales, verduras, cebolla, pero mis insumos, y cuando voy al mercado pago un transporte incombustible, ¿qué tiene IVA? En algún momento de esa parte de la producción estoy cargando el IVA, igualmente en alguna parte de la venta de esos productos estoy pagando el IVA. ¿Quién se va a perjudicar? Los consumidores. Por un lado, por lo tanto, la afectación es hacia los consumidores. Ya sabemos habitualmente, ya sabemos que habitualmente cuando hay este tipo de medidas económicas, quien termina afectándose es el consumidor, ya que los productores, los intermediarios, lo que hacen es trasladar ese costo hacia el consumidor. Va a ser una medida, por lo tanto, que afecte a los sectores, como decía de principio, sectores sociales menos favorecidos de los platos medios por los niveles de consumo. Esa es una línea de análisis gruesa con estos cuatro elementos, pero una segunda línea de análisis gira alrededor de la necesidad de pensar en otras alternativas. Es evidente, no podemos vivir permanentemente de la crítica a lo que se hace. Estamos también proponiendo medidas concretas. Estamos proponiendo regresar al 4% de ISD, de salida de divisas de capitales. ¿Quiénes en este país tienen la posibilidad de enviar dinero al exterior? No hay una conciencia de proyecto nacional, no hay esa conciencia por parte de los empresarios y por parte de las personas, de los ciudadanos ecuatorianos, ecuatorianas, que más dinero tienen, porque debería ser un enfoque de progresividad. Quien más dinero tiene, más debe aportar en esta crisis. La delincuencia no afecta únicamente a los sectores populares. Por el lado más débil es donde mayor afectación se mira, pero van tarde o temprano a entender las personas que lamentablemente aún no han entendido y que están probablemente viviendo en ciudades amuralladas, ciudadelas con guardiañía. ¿Y eso qué les va a tocar en un momento determinado para las consecuencias de la crisis de este país? La crisis de la delincuencia evidentemente tiene varios orígenes, pero la pobreza es uno de ellos. Si no hay una conciencia de que el problema nos afecta a todos y a todas y que no hay una conciencia además de que quien más tiene más debe pagar, pues es casi imposible salir del momento por el que estamos atravesando. Yo hago un llamado a que estos sectores empresariales, estos sectores de mayores ingresos, tomen conciencia antes de que les llegue con fuerza los coletazos de este crimen organizado a que contribuyan de una forma mayor y eficiente en esta crisis. Pero decíamos, no solo es el tema del ISD, una segunda línea de ingresos inmediatos es el cobro de las deudas en firme que tiene el SRI sobre los 600 millones de dólares. Por favor, si me escuchan, ingresen a la página del SRI y miren qué empresas tienen deudas en firme, es decir, que deberían cancelar. Ahí tenemos más de 600 millones de dólares. Y ahí nos vamos a topar con novedades de empresas vinculadas a los gobernantes de este momento que no pagan las deudas al SRI y ahí tendríamos dinero inmediato. En este segundo grupo de propuestas también está la posibilidad de hacer unos anticipos de los cobros a las deudas que están siendo impugnadas. Ahí podríamos tener 400 millones más, el rubro sobrepasa los 800 millones. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por donde están establecidos ya valores que deberían ser cobrados y que por conciencia social los grandes empresarios deberían pagar. Y no es un discurso, porque también hay que entender que sobre el discurso de no más impuestos intentan comparar o creer que el IVA, que es un impuesto regresivo, que se aplica a todo el mundo por igual, se puede comparar con un impuesto progresivo como el impuesto a la salida de divisas de capitales. Vuelvo y repito, no hay que meter en un solo saco si no nos perdemos en el análisis. Un tercer elemento que estamos proponiendo para que se considere en esta fase a más de los dos anteriores es la posibilidad de mejorar la recaudación en aduanas. Ya sabemos que hay una cantidad enorme de evasión en el control de las aduanas. A pretexto de combatir el crimen organizado, el gobierno del Estado también debería tener un plan para que las fuerzas de seguridad tengan una participación activa en el control de aduanas. Porque ya sabemos que el crimen organizado mueve la exportación de estupefacientes a través de puertos y aeropuertos. Es decir, la cosa está bastante clara y debería haber una decisión política de hacerlo. A más de estos tres elementos de recursos frescos, creemos que hay que hacer un análisis serio sobre el tema de los subsidios. Una mesa en la que participen todas las fuerzas sociales, las organizaciones, los gremios que estén interesados en combatir la crisis. Pero solo con las medidas que acabo de señalar tendríamos una cantidad mayor a los 1.070 millones que el Estado piensa recuperar con el incremento de los tres puntos del IVA. Habría que esperar además de eso, habrá que esperar a ver si esa disminución del consumo que va a provocar el incremento del IVA hace que esa estimación de 1.070 millones se cumpla o no. Por lo tanto, el Partido Socialista está en una propuesta amplia de conformar un Frente Ciudadano que encuentre alternativas. Queremos apoyar la lucha contra el crimen organizado, pero a pretexto de esto no queremos que se tomen medidas que afecten a los sectores que ya están pagando la crisis ahora. Vuelvo y repito, venimos de una larga crisis de varios años, no solo por la pandemia, sino por la economía mundial. Y esto lo que va a provocar es que se desacelere la dinámica del crecimiento de la economía. Finalmente, Gustavo, ¿algunas centrales sindicales han señalado que de aprobarse esta normativa las calles era una manera de rechazar esta propuesta? ¿Ustedes se sumarían a esta jornada? A nadie le gustan las protestas. Tengan la seguridad, los amigos y amigos que nos escuchen, para salir a protestar hay que dejar de trabajar, los que trabajamos todos los días. Probablemente por ahí haya alguien que no trabaja y sale a protestar, pero los sindicatos son gente que está trabajando, que está perdiendo su día de trabajo. A nadie le gusta protestar. Pero es un mecanismo que, primero, establece la norma constitucional y, segundo, es un mecanismo de desactivar el conflicto social. Entonces, si es una posibilidad, el Partido Socialista tiene una tradición de participación en el movimiento sindical y, evidentemente, si las organizaciones se movilizan, el partido se movilizará. Dejando sentada la preocupación de que con la ley que está vigente hay la posibilidad de que cualquier tipo de movilización, de interrupción de las vías públicas, sea catalogada como terrorismo. Esa es una gran discusión que hay que hacerla. Hay que hacerla porque no podemos, vuelvo y repito, a pretexto de enfrentar al crimen organizado en lo que estamos todos los ecuatorianos honestos y trabajadores totalmente de acuerdo. No podemos permitir que, a pretexto de eso, se tomen medidas económicas o que afecten a la democracia y dejen derechos establecidos en la Constitución de lado. Queremos agradecer a Gustavo Boyeco, presidente del Partido Socialista ecuatoriano, con quien hemos dialogado estos minutos acerca de la postura que tienen. Ha dado a conocer algunas de las propuestas y planteamientos que se tendrían para esta iniciativa que envió el presidente Daniel Novo a la Asamblea Nacional y está al momento elaborando el informe de la Comisión de Desarrollo Económico. Ha señalado que también que una de las medidas sería cobrar los intereses que tienen las empresas en el SRI y también al impuesto a la salida de divisas entre algunos puntos. Con esto regresamos de estudio. Elba, tú tienes más. Corapé, informa. El Ecuador se integra y estábamos escuchando a Gustavo Vallejo del Partido Socialista ecuatoriano que en este caso también desde este lugar se rechaza el incremento del IVA del 2 al 15% que propone el Gobierno Nacional y que es un tema que ahora quedó en debate en la Asamblea Nacional.